Alitas BBQ para compartir con amigos. Recuerda que la revisión técnica reglamentaria es un proceso que se hace por tu seguridad. Agéndala con tiempo. En un bowl, una taza de harina de trigo. Pécula de maíz, sal y paprika. Sal de ajo, pimienta y mezclamos súper bien. Mejor con la cuchara. Y para adentro las alitas. Y las ponemos a fritar en aceite bien caliente. Al sartén, 3 cucharadas de mantequilla. Taza y media de salsa de tomate. 2 cucharadas de mostaza. Salsa inglesa. Pimienta. Sal. Y media taza de azúcar. Y adentro las alitas y revuelvo muy bien. Esto quedó súper rico. Tan rico como disfrutar nuestro servicio con seguridad. Y tan fácil y rápido como agendar la revisión técnica reglamentaria a través de la línea 018000-966-344. Esto fue Recetario Figaz. Nos vemos. Y az whizzé. Música 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 Gracias por ver el video.